bueno parece ser que a la gente le gusta combine porque yo voto otra cosa y siempre combine tío es que lo que sea me da igual tío es que he jugado tanto combine que estoy cansadito ya tío mira estas son mis compañeras mira este es un tío que se dedica a insultarme italiano dice que soy un tocapelotas ya aquí ya debajo de 350 puntos ya son ya son manquitos manquitos 140 niveles tío no tiene ni siquiera ratio 1 a 1 este este debe ser un campero que lo flipas este me ha matado y me jodido a la nodriza anterior tío es que es constante es constante es un compañero manco detrás de otro detrás de otro detrás de otro y te matan y te matan y te matan y es que a veces es que te matan los expulsos los expulsos de la bandida vuelven y te vuelven a matar y a veces incluso a propósito el sender ese también es un mamón tomen los objetivos tomamos charlie el enemigo ha tomado alfa charlie controlado tela tela el enemigo ha tomado bravo tomamos bravo ну 闇 no 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 pasos con Bob perdón es no soy del op Ya viene el típico camperito Que jode ahí En la caseta El señor Silver Mira, me he acertado, ¿eh? Dije, ese tío es campero Con ese nivel no puedes tener esa puntuación A menos que campees Pues sí, el campear te ayuda A mejorar Si eres muy, muy bueno Toma, bossa Perdemos C Hemos perdido C A ver si viene algún Gracias Hijo de puta Hijo de puta El EZ acá hay más Otro tío Hijo de puta Que es ese tío Dice, sorry Piden disculpas Es algo, tío Pero es que es constante Son... Monstras, monstras, monstras Tomamos, ¿eh? Tomamos C Charly asegurado Perdemos A Dos que abandonan la partida Muy bien B controlado B controlado Tomamos Charly UAV aliado en camino Perdemos A Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición El enemigo tiene A Su puta madre Por la espalda El gorriado Me cago en todo Se aproxima Al ataque Relámpago Son camperos Son camperos Tiro camperos Aquí no veas Aquí no veas Sancho Este tío allí Me cago aquí Me cago aquí Bueno, no me cago Me quitaste los wraps Tiro ubicaciones seguradas mantenga en su posición actual el gorriato al campeón perdemos charly el enemigo tiene esto se nota es lamentable como no saben jugar no son cuerdos no aquí no se dedican a quedar separados de una esquina y esperar que pase este tío tiene que estar aquí porque no lo ha matado a ningún compañero ahí está X decimaita un campero debemos ver sigue ahí eso es lo que pasa con los camperos eventualmente mueren mueren pero me causan un montón de bajas esos son los que me causan las bajas porque mis compañeros campean espérate este con lag que no veas el W 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 empieza a lagear dentro de poco Aseguren los objetivos Entra el lag delay protection su puta madre El enemigo ha tomado C Transporte de RAP Se hostiles Hicimos unos raps hostiles ¿Tú crees que lo van a matar a los compañeros? No, los compañeros no lo van a tirar Te voy a decir por qué Porque Aquí están haciendo algo porque yo estoy disparando allá arriba Si no Nada Tomamos B Es que no empezó con los manquitos El enemigo tiene B Y ahora se quejan de que hay raps Y campean Yo ahí que puedo hacer si estoy yo solo Es que no me la estoy solo cuando juego Juego Solo Solo Mira, el sniper ya se ha cargado a dos Esto es por lo que está dando, ¿sabes? El sniper es otro tío que también se deshace Este sniper también me ha insultado más de una Es español Tomamos alfa Perdemos B Nos están dominando Tomen esas posiciones Ha controlado UAV hostil encima Hija de puta Muy bien Y sigue disparando Boom, 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 boom Le da igual que estoy yo ahí Es que se la repan De una manera tío Pero completamente Tomamos C La habéis visto, ¿no? Me había visto Y se queda Y se queda Y se queda Es que Si se la sopla A un nivel ya Vamos Y el X de cima Y está Como no Ya se ha visto Pero luego Matan A mí Al que se mueve No al que se queda en la caza esperando ¿Sabes? Eso es lo que más me jode Que Estas partidas Estas partidas No perjudican A quien dé a ver Al manquito El manquito No es el que muere El que muere Es el que juega bien Y quizás jugar Eso sí que Hay que ocultar Porque tú Dime si es uno de estos jugadores De aquí Con los que yo estoy jugando Ahora mismo Son igual Todos en negativo Y por amplia Diferencia Obviamente No sé qué te dicen Son mancos Son mancos Son mancos Y claro Luego está el Gurreto Que es un tío Que se dedica Como un tío Además de una vez Atención Se aproxima Un QAV hostil Alfa controlado Tomamos B Perdemos A Capturando B solo La gente aquí Solamente captura Cuando le aprece Delante Cuando ha muerto Aparece No captura El Gurreto Míralo En la esquina En la esquina ¿Qué dijo de UAV hostil avistado? En la esquina Se pone Tomamos B ¿Te puedes creer? Bravo controlado Paquete de ayuda Hostil encima Paquete de ayuda Aliado en camino Mira Mira Claro Me lamento Que en mis equipos Son Manuquitos Salgo yo Particular A O Ordenadas de ataque Relámpago Relímpago Encaril Espectro Hostil En su zona Perdemos B Eje Guten Al traidor HATR Hostil Encima Y HATR Todo Tío Se está A A A A A A A A Tío 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 es que no cambian tío, es constante 9100 puntos, un montón de bajas, los compañeros me han quitado un montón de bajas, me han matado un montón de veces, me han alejado a los compañeros y los enemigos, los enemigos, los amigos solamente han ganado gracias a mi, se ve claro los resultados pero es que eso yo siento que cuando juego es yo y un montón de manquitos que me siguen e intentan hacer algo desafortunadamente no siempre gano porque tengo este equipo que no hay ni uno que esté en positivo, todos están en negativo todos están en negativo todos bien, bien equipo muy malo pero bien ¿qué le vamos a hacer? bueno, una partidita más, esta, bueno, sale medianamente bien 9100 puntos luego dicen que soy cheto, pero bueno, en directo es un caso, entonces, ¿qué le vamos a hacer? lo vamos a hacer lo que hacemos tener que ver